La Juventud de Cancún ¿Qué piensa acerca de la política? Realmente no creo en la política porque ahora hay mucha corrupción y sabemos que todo el gobierno está comparado y sabemos que ahora ellos mismos eligen ahora sí que a nuestros candidatos. Nosotros nos piden que voten pero a veces los votos no los cuentan como tal, pues nuestros gobernadores en vez de ayudar mejor a nuestro estado lo empeoran y roban mucho dinero. En lo personal yo creo que sí es bueno votar para poder elegir a nuestros gobernadores pero a veces como que no porque a veces vamos a votar, va mucha gente a votar y pues a veces votamos por nuestros candidatos y resulta que no son. O sea, que los que tú no votaste salen incorrectos. En realidad no creo en la política, son falsas promesas. Aunque no tenemos un buen concepto de la política porque política es lo que hacemos a diario. Pero ya lo demás en mi opinión, en mi concepto es politiquería, las promesas de los personajes que ocupan los cargos políticos. Sí creo y a la vez no. Sí creo porque cada vez que me ha tocado hacerlo, lo hago porque siento que es mi derecho a expresarme y a sentir que contribuí un poco. Como creer en ella realmente no he visto como un político que sea realmente honesto, así como creer realmente no. Solo siento que hacen méritos cuando están en campaña pero cuando ya están en el poder suelen olvidarse de muchos de los compromisos que hicieron en tiempos de campaña. Bueno, la importancia del voto es primero pues, bueno primero y principal no está bien como anular el voto porque pues mucha gente se queja de que hay tal gobernante o tal gobernante pero de alguna manera tampoco votan, entonces si no votas pues tampoco tienes como que mucho derecho a quejarte porque dejaste a los demás escoger por ti. Pues la verdad no tanto, no, no, como que no, no estoy, estoy un poco indeciso en la cuestión de eso de los políticos porque pues prometen siempre con lo mismo, lo mismo las cosas y pues no, no cumplen. Pues más que nada como persona la importancia de votar es pues no, votar en lo que tú crees, no, no es lo que pues dejarte llevar por lo que hacen todos los demás simplemente es como que tu opinión por lo que tú crees, por lo que tú peleas porque realmente igual pues si me pongo a pensar este, no, a ver así como que, es que el, 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 el político, ay, como, como puede explicarme este, que si me, me pongo este, a seguir a lo que todos los demás hacen pues no, no tiene chiste, no, simplemente es, no, votar y pues que sea justo. Bueno, yo realmente no creo en la política porque está típico que todo el mundo tranza pero obviamente hay el que ayuda y el que no. En ese caso el voto sí que es importante porque luego hay gente a la cual dice, no, es que tal persona roba y que no sé qué cosa pero, o sea, vendiste tu voto, ¿qué esperabas, no? y esas cosas, entonces en ese punto para mí sí es importante votar. Va, sí creo en la política, pues mi punto de vista es de que pues sí nos proponen lo que a veces cumplen, no en todas las ocasiones pero sí se suele cumplir. En estas elecciones no pienso votar, la verdad. Bueno, yo no soy muy fan de la política pues porque no creo que exista, no creo que el país se rija por, digamos, por una ley o por una política solamente son personas que roban y así, ¿no? y pues yo si en algún momento llegara a votar no creo que votaría por nadie y no porque regalen mi voto sino porque creo que por más de que a quien elijas van a hacer lo mismo, van a seguir robando. Creer, pues la verdad hemos tenido varios presidentes que nada más nos dicen y no nos cumplen así que tal vez sería que no, no creo en ellos. La importancia del voto, bueno, la importancia del voto pues es muy importante yo creo que si no votamos pues no tenemos derecho a decir, ay no me gusta esto, si no voto pues... Amigos, como acaban de ver y escuchar, cada joven tiene un punto de vista muy diferente al otro algunos creen en la política, otros no tanto, pero al fin y al cabo la mayoría va a votar estas elecciones hasta aquí la nota del día de hoy, reporta para ustedes Jerry Vergés continuamos con la programación ¡Gracias!